Día viernes, día del amigo, día de homenajear a nuestros artistas como lo hacemos todos los viernes. En esta oportunidad nos acompaña el señor Tilín Orozco. Tilín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias, Tilín. Yo sé que esto es tremendo para vos, sobre todo viniendo de viaje. Gracias por estar acá. Nuestra idea es homenajearte como lo hacemos todos los viernes a cada uno de nuestros artistas y contarle a la gente la trayectoria, la historia. ¿Cómo surgió esto? Dejá de joder, Tilín, Tilín, con eso. ¿Cómo fue el Tilín que te decían tus padres? ¿Por qué Tilín? En realidad, a partir de todo el día con la guitarra. Sí, de chiquito, ¿no? Muy chico. Entonces me sentaba en la vereda de mi casa, entonces a tocar la guitarra y me decía, yo, mi mamá me decía, dejé de joder, gracias, dejé de joder con la guitarrita, ya está, pará. Y hasta que así, jodiendo a un amigo, al Buda, de ahí del barrio de Med, entre otros me pusieron el Tilín. El Tilín. El Tilín, Tilíncho. Y ahí quedó. ¿Y cómo fue, Tilín, esto de, bueno, de repente ir siendo chico a conectarte con el mundo artístico, con la guitarra, y después ya subirte a un escenario y no solamente en Mendoza, recorrer otros escenarios, llegar a Chile, a un Viña del Mar, Gaviota, y llegar a escenarios en donde era difícil para los mendocinos, ¿no? Es difícil. Siempre digo que es tan difícil como fácil. Ah, mirá. Lo que pasa es que a veces en las ciudades más chiquitas o en los pueblos no tomamos las decisiones que tenemos que tomar algunas personas. Y no digo con esto que yo sea Superman, sino que siempre confié que era posible que con trabajo, con estudio, con tesón, con respeto, con honestidad, uno puede llegar a cualquier parte del planeta. De hecho, hemos llegado hasta el Medio Oriente. Sí, tal cual. No fue imposible llegar. No es imposible, no es imposible. Porque la verdad es que lo imposible está en uno, ¿no? Claro. La imposibilidad de poder hacer cosas. Esa es la verdad. Y sí, se nos hizo, como a todo el mundo, como a todos, no se nos hizo fácil. Tuvimos algunos inconvenientes, tuvimos algunas trabas, pero siempre hemos sentido el afecto y el respeto de tu barrio. Seguro. De la comunidad, ¿no? Del lugar donde a uno le interesa que le importe. Seguro. Y este camino también te llevó a codearte con grandes artistas, ¿no? Sí, sí. Con un León Gieco, con una Mercedes Sosa, donde fueron invitados a participar en uno de sus discos y en donde fueron invitados en varios conciertos de ellas. ¿Cómo fue codearte con ellos, entre otros, no? Sí. Bueno, siempre uno es un agradecido, ¿no? Siempre lo importante en las actividades o en el mismo ser humano, ¿no? Sí. Es ser agradecido. Y acordarte de dónde salís, acordarte quién sos, acordarte quiénes son tus vecinos, tus viejos, tus amigos. Sí, sí. Los alieres de Charly, nosotros somos los alieres de León, ¿viste? Tal cual. Y esa generosidad de los grandes también, ¿no? Claro. Que es la misma que muchos refieren que vos tenés, Tilín, para con ellos. De hecho, bueno, Gabriel, tu hijo, uno de los integrantes de Usted, señálemelo, una banda impresionante aquí de Mendoza. Bueno, uno de los integrantes es Gabriel, tu hijo. ¿Cómo fue esa relación y eso de que, bueno, a Gabriel también, ¿no? Mamá era un poco lo que es la música, el arte. Sí, sí, de chiquito. En realidad, primero, quien mama el arte y toda esta mística, esta mística nada especial, ¿no? Sí. Le digo a los televidentes que no... Pero sí, algo muy fundamental para nuestra vida, para la mamá de mis hijos, Sandra March, que hemos trabajado muchos años juntos. Este, Luciana Orozco es la primera que abraza lo que es el arte y la visión artística. Y, por supuesto, Gabriel, que sale también con su impronta. Lo que sí puedo decirte es que ellos son, para mí, los dos, lo más importante de mi vida. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Lo sé. Le hemos inculcado esto, ¿no? Del amor al prójimo, el respeto al prójimo, pero siempre ser coherente con lo que uno hace. Y esa proyección que vos haces en tu vida de, voy a llegar acá, si trabajo, llego, creo que Gabriela tiene muy presente eso también. Y, bueno, de hecho, han logrado muchísimo reconocimiento con esa banda, así que también... Sí, usted seña la verdad, claro. Claro que sí. Con usted seña... Claro que sí. Bueno, los colegas tuyos siempre... Vos viste, vos me dijiste ayer, obviamente que voy a aceptar. Me encanta esto de que se homenajee también a los artistas. Me encanta también tenerte a vos, Tilín. Igualmente. Gracias. Muchos artistas, vos sabés, sos admirado por muchísimos colegas tuyos, que obviamente mandaron un videíto y hablaron acerca de vos. Mirá. Bueno, bueno, bueno. Hola, muy buenas tardes. Acá estamos con Rodrigo Botacauli, con Franco Prosperi, viajando a tocar al Festival de Jazz en Valparaíso. Bueno, me imagino que qué se puede agregar sobre Tilín, que nos haya dicho, monstruo absoluto de la música, una profunda admiración sentimos por él y por lo que ha hecho por y por la música popular latinoamericana, por el folclore, ha hecho un paso importantísimo, muy necesario y lo ha sabido llevar con la altura que eso se merece. Así que en este homenaje mandarle un abrazo muy grande y esperamos que siga haciendo música por muchos años más. Un fuerte abrazo. Y salud, salud, con vino Malbec. Tilín Orozco es un referente en toda Latinoamérica, en Argentina, en Mendoza y es mi amigo. Estoy convencido de que uno toca como es uno, con sus certezas, con sus inseguridades, con su miedo, con sus verdades, con la vida que ha pasado por uno. La guitarra de Tilín Orozco y Tilín Orozco es verdadera y verdadero. Así que agradezco que sea el sonido de nuestra tierra y que haya nacido en nuestra tierra. Gracias Tilín. Acá Gabriel Orozco, hijo de Tilín. Y nada, qué es cierto de mi padre. Una persona que admiro mucho, desde lo musical, como padre, como persona. Y que lo quiero mucho y ha sido un pilar muy importante para mí, para toda la banda, para usted señalémelo. Y nada, lo queremos mucho. Al viejito. Te mando un beso, viejo, te quiero. Ahí están, los artistas, ¿no? Los artistas, tu hijo, otro artista y el homenaje. La verdad, Tilín, sos muy querido y no solamente por tus colegas, sino también por la gente. Y eso me parece que también es para destacar. Gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Este era nuestro homenaje, esta era mi insistencia por que vinieras, por tenerte y por agradecerte, ¿no? El arte que siempre proyectás y por dejarnos también en todos lados. Bueno, te agradezco enormemente. Yo no soy de ir a muchísimos lugares. No sé. Te invitan de la mejor manera y uno se puede levantar temprano también, ¿viste? Y le mando un beso grande a Luciana. También. Que sé que ella está conmigo también. Sí. Así es. Muy amable. Gracias, Tilín. Muchísimas gracias. 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 Gracias.